Música 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 ¿Qué nos parece más? Aquí estoy empezando, haciéndose hablar de Mateo Macarra en el debate. Si os tiros, bueno, como siempre, que os vayáis tirando, pidiendo ordenadamente la palabra. Si sois tan amable, también igual decís el nombre, para que así quede grabado para posteriores en vuestra intervención también. Y entonces empezamos a tirar con él. Por aquí ya tenemos uno. Vamos a ir. ¿Cuál está? Sí, gracias, Miquel. Siguiendo tus instrucciones, Ángel Andalos. Yo lo primero que quería es agradecer a Juanjo la magnífica clase magistral que nos ha dado. Porque ha sido 360 grados. Nos ha dejado sin ese hilo fácil para poder preguntar. O sea, porque es que está todo, todo... Son 360 grados de este mundo complejo que nos has presentado con la realidad que hay. Yo, por intentar coger un hilo conductor de cosas que ha mencionado, que es la Unión Europea, que creo que es quizá el único territorio no asilvestrado que nos queda con la ley de la selva en este planeta. Mira, me preocupan mucho cosas que ha dicho y es los mecanismos de información para el ciudadano, ¿no? Es decir, todos los titulares, todos los días tenemos Europa dicho, no sé... Yo creo que los ciudadanos no saben absolutamente nada de lo que estamos diciendo en Europa. Están hablando de Consejo, de la Comisión del Parlamento. Están hablando de decisiones que pueden ser vetadas en el Consejo, de los nuevos poderes del Parlamento. La nueva alianza estratégica que se está intentando formar como un mecanismo nuevo, activo en este mundo multipolar y complejo que tenemos. Yo creo que nadie sabe absolutamente nada, qué significa, qué implica, cómo nos afecta, cómo lo vemos. No, claro, vemos en el día a día que decisiones europeas nos afectan en todo momento. En el tema ambiental, en el tema de, pues, parte negativa, restricciones, si quieres, la normalidad, por el tema de la pandemia. Es decir, a mí me preocupa muchísimo el cómo se venden los mecanismos que pueden ser una bandera europea. Es decir, qué mecanismo de información aconsejarías que habría que crear o qué manera de divulgar cosas. Porque al final, al final votamos en el Parlamento Europeo. Al final votamos en los propios países para que haya unos ministros que vayan a los fronchascos. Pero el grado de conocimiento que me hace muy preocupante es ese, me parece muy bajo. No sé quién decía hace poco que la información nos iba a demostrar que teníamos mucha más capacidad de decidir bien. Y lo que estamos viendo es que la información nos sale con las orejas y no tenemos formación. ¿Cómo podemos combinar eso para que ese escenario tan multipolar, complejo que nos ha presentado pueda tener unas banderines de enganche en que los ciudadanos podamos apuntarnos a ideas constructivas? No sé si quiero frente. No, aquí no. ¿Se pone verde? ¿Se pone verde? Ahora sí. Como digo, casi se me atraganta el postre con la buena pregunta. Pero es una pregunta que no voy a hacer un rodeo para contestar, porque me parece fundamental. Primero, Europa, estábamos comentando en la comunidad, Europa tiene dos almas, se mueve entre lo intergubernamental y lo supranacional, pero son dos almas en las que pesa lo intergubernamental sobre lo supranacional. Desgraciadamente, la idea de un proyecto federal europeo que supo todo lo que supusiera menos nación en el sentido de Estado y supusiera más soberanía transnacional, yo creo que nos haría más solidarios. Porque un euro que tú pagas y que acaba en tu barrio dices, vale. Un euro que yo pago y es para todo el territorio dices, vale. Un euro que yo pago y es para todo Euskadi también. Igual para toda España también. Pero que me quiten un euro para Polonia, lo veo de la misma manera, solo en esta pertinente fiscal, pero si lográramos verdaderamente una federación de Estados, el sueño de los fundadores de Europa en su momento, bueno, yo creo que sería un planteamiento precioso. Como no lo tenemos, el problema es que criticamos a Europa con toda la razón del mundo, hoy los europeistas fustigamos mucho esa idea y creo que es necesario una visión crítica, porque proyectamos los parámetros de una imperfecta democracia, pero de una democracia o estatal, a una democracia transnacional que no tiene un modelo ni parangón idéntico en todo el mundo. No existe, no existe. Mirad los intentos que ha habido en Mercosur, con Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Por citar solo este, que como siempre hablan mucho y no hacen nada, no se pasa de decir al hacer. La realidad de un proyecto que nace de la guerra, de la desconfianza, ponemos el carbón y la cero en común, que era con que se hacían las armas y nace un proyecto compartido, con el triste episodio de la ex Yugoslavia, haber tenido 64 años sin guerra, solo por eso, ¿dónde hay que firmar? Pero no es suficiente. También se dice, la Europa de los mercados prima sobre los ciudadanos. Sí, y qué proyecto a nivel geopolítico no tiene esa base, ¿no? Cuatro, nos fustigamos mucho, Jacques Deloche decía, ¿cómo te puedes enamorar de un proyecto al que achacas todos los males, no? Los dirigentes bajan del avión y cuando llene algo malo es Europa y cuando es bueno soy yo el que lo he conseguido, ¿no? Negociando. Cinco, yo creo que es un elemento clave también en todo lo que afecta al proyecto europeo, en lo que simbolizabas, ¿no? La gobernanza de la Unión Europea es una gobernanza poco democrática. Como Europa, ¿eh? Porque lo único que elegimos los ciudadanos de todo el mecanismo son a los gobernantes que son jefes de Estado o gobierno que están en el Consejo, que es el que manda, porque la Comisión Europea no es el gobierno de la Unión Europea. Cada Estado queremos un representante ahí para que, aunque esté el turismo, sea la cuota del país en el Ejecutivo Europeo, ¿no? Y con todo un cariño al Parlamento Europeo es el Pepito Brillo de la Conciencia Europea. Hablan, hablan, deliberan, pero para empezar por ser una democracia el Parlamento debía de ser quien eligiera al presidente de la Comisión y del Consejo, porque por delegación nuestra, de los 480 millones de europeos, se designa el Ejecutivo. Y, como más parece, la elección del presidente de la Comisión Europea es un sí o no papá para elegir al papá, formata blanca, que se hace en un contubernio al margen de todo, ¿no? Cinco, entendiéndote, ya me gustaría que toda la información de la que podemos disponer de normas que van a elaborar la Unión Europea, los ciudadanos europeos, la triunfamos de las españolas o de las vascas. Hay un proceso que luego hay que estar para conocerlo, pero el proyecto de los anteproyectos que elaboran la Unión Europea cuando va a elaborar una norma, en la Academia Vasca de Derecho hicimos un proyecto cuando se estaba haciendo el Reglamento Europeo invocando las legítimas de aquí y la troncalidad vizcaína. Y nos llamaron a Bruselas para exponer lo que eran las propiedades vinculadas. Es una propiedad, un bien raíz vinculado a ello. Artículo 40 del Reglamento Europeo no habla de troncalidad sino de propiedades vinculadas. Hay unos cauces de participación que, como ocurre toda la vida, unos pocos participan mucho y muchos nada. Yo comparto contigo la crítica de que el ciudadano europeo no está en la diana o en el centro de las políticas europeas. Pero es que se están haciendo muchas cosas de las que no se habla. La regulación de herencias, de divorcios, de parejas de hecho, de sustracción de menores, de adopciones, la libre ejecución de sentencias, la regulación mercantil. Esa idea de subsidiariedad donde Europa no se está modernizando la regulación. Me parece que es un planteamiento muy interesante, volviendo al inicio, que contemplado con un parámetro de democracia estatal tiene mucho déficit. Pero queremos ser Rusia, que el zar Putin quiere ser la Unión Soviética. Queremos ser Brasil, que crecía al 7% con ese nivel brutal de desigualdad. Queremos el modelo americano que lo que con la pandemia están haciendo, que tuvo dos amigos que vivieron en Estados Unidos, a los que les ha llegado sendos cheques, que es la empresa Estados Unidos-Estado, como empresa, no como Estado, te dan cheques y te dicen, ahora búscate la vida. Ese es el modelo social que queremos. Entonces, pues, o vayamos al del sudeste asiático de China, ¿no? Entonces, lo que tenemos, lo tenemos que cuidar como una perla, ¿no? Y protegerlo. Y el problema es que los estados, en clave geopolítica, los estados de la Unión Europea, no van a soltar esa vertiente intergubernamental. Eso es lo que permitía el tratado por el que se instituía una Constitución para Europa, que, por cierto, votamos en referéndum. ¿Alguien leyó los 980 artículos de la Constitución para votar sí o no? ¿Te creíste? Yo también, pero por curiosidad, tiene que haber quienes lo han leído. Pero voy a que, si eso era una decisión democrática en términos, o era plebiscitaria, votaba esa razón dentro de la Unión Europea. El proyecto europeo, yo creo que es algo a pulir, a conservar y a expandir. Ojalá, por lo menos, no evolucionemos, que con algunas realidades intraeuropeas no vamos muy adiante. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Berra Malcha, un trabajo en temas de inmigración. Yo quería cambiar un poco de tercio y, más que nada, la pregunta me va a ser ¿cómo ves tú en el futuro que se está moviendo en todo lo que es Marruecos y Argelia? Digo porque, para mí, uno de los hombres fuertes que está saliendo constantemente, en el que yo voy en hoy en este, es Nacer Burita, que encima ha conseguido que España, en varios momentos, quede en fe, recomiendas. En este conflicto, por un lado, no solo de Argelia y Marruecos, sino lo que está afectando a España, con todos los movimientos migratorios, tú no te sitúas. También vemos, ya sabemos, Marruecos, que en este momento, no solo el acuerdo que hizo primero con Estados Unidos en la época Trump, sino después con los judíos en el montón de fronteras, con los drones especiales, y ahora, la semana, con los alemanes, pero cambia el panorama. Y, por otro lado, tenemos la situación de China con los casi 50.000 chinos metidos en Argelia, haciendo otra presión. O sea, en ese sentido, es decir, ¿cómo ves tú que nos va a afectar en las políticas migratorias? En lo que está siendo en este momento, y no voy a entrar en el tema del propio movimiento del Islam, el Islam de la parte de la huita, sino y el salafista, que ese sería otro debate, ni en otros temas, pero desde tu punto de vista, como ves, sobre todo la figura del propio Nasser Burita, que en este momento está en fondo, un papel, yo creo que importante, que Marruecos no se ha visto en la presidencia. Osvaldo, una pregunta, no estoy capacitado para responderlo. Lo que lo he leído hace poco en Lemónio Diplomático, un artículo fascinante sobre esa cuestión, tocó totalmente de oído. Has citado dos estados, donde se combinan dos elementos de estabilidad para estados como el nuestro y para la Unión Europea. Argelia tiene un enorme poder diplomático por lo que es la geopolítica de la energía, lo conocemos y ha generado hasta conflictos bélicos, como sabemos desde ese ámbito, y Marruecos, pues la compuerta que abre y cierra la dimensión migratoria y llegando. A partir de esos dos conceptos, ese es otro elemento interesante, cuando se habla de la democracia la huita, y se habla de Marruecos para un intento homologador. Bueno, no sé quién tiene que otorgar carnes de democracia perfecta, pero en ambos casos yo creo que la Unión Europea lo que no está haciendo bien es hacer una utilización instrumental de ambos estados, no haciendo un planteamiento, el mismo problema con la cuestión del Sáhara, en nuestro ámbito también. Son ámbitos en donde la primera pregunta que cabría hacerse es por qué la Unión Europea no tiene legaciones diplomáticas en esos estados con capacidad decisoria. Es como un planteamiento, bueno, como lo que estamos haciendo con Turquía, exactamente igual con los refugiados, donde al final te importa poco la coherencia de tu política exterior y lo que te preocupa es que en uno y en otro caso tengas una alternativa al este con los vasodutos de Argelia, y en el caso de Marruecos, que el planteamiento hacia Europa sea única y exclusivamente no incomodar demasiado para que no nos complique la política migratoria. El fenómeno que emerge, como muchas revoluciones que está habiendo en la sociedad marroquí, no sabemos exactamente dónde terminará, como todo lo que los relatores de discursos preveían con las primaveras árabes en su momento y lo que hemos visto. Creo que hay ahí un problema histórico y resuelto y que la Unión Europea en ese ámbito, como no tenemos verdadera política exterior y hay intereses contradictorios, navegamos mucho en la ambigüedad y en el futuro. La verdad es una pregunta muy interesante, pero no llegaría a poder responder más. Perdona un inciso, el gran tema para mí en este caso, que complica todavía más el asunto, es que Argelia está creciendo anualmente, en la población un millón de habitantes nuevos al año, nacimientos nuevos, un país que en este momento ya tiene 43 millones y medio, que va a superar a España, que eso era impensable, en población, etc. Por eso digo, todo ese abanico, que esos son potenciales migrantes. Y ahí está viendo eso, si son... No, Argelia fue Europa hasta la época, sí, sí, hace 10 años pertenecido a Europa, y... y... bueno, hay que ver a la terapia, que con los temas de insumisión, sobre lo que puede ocurrir en Francia, pero Francia, por eso se está reaccionando, la primera medida que ha adoptado, admitía la poligamia de los matrimonios de nacionalidad angelina, lo acaba de prohibir. Está pasando, no sabe, por ejemplo, ahora mismo, qué modelo de... si es de integración o de asimilación adoptar con respecto a la inmigración, ¿no? Y todo el problema que se plantea es, con Van Lier, y todo lo que supone, es que ese modelo que proponían de... de ciudadanía republicana, ¿no? y de asimilación, en realidad está consiguiendo el efecto contrario. Y el peso demográfico que eso genera, bueno, ya está novelado también, lo que puede llevar a representar, a suponer, ¿no? Pero es un planteamiento superinteresante. Da para un café fuera de... La verdad es que me ha gustado mucho todo el programa, pero tengo que decir algunas cositas. Me ha gustado que hayas dicho, por ejemplo, el modelo que había antes del Imperio Romano, que era el modelo por la fuerza, luego el modelo comercial, que es el modelo fenicio, y luego han hablado del modelo griego, que es el modelo ético. ¿Esa Grecia dónde está? Es la Grecia anatólica de Eudoto, por ejemplo. Esa Grecia geográficamente que han dicho que Turquía no puede estar en Europa, porque no es Europa. Entonces, ¿Cipre dónde está? Y Chipre sí que puede estar en Europa, geográficamente. Entonces, por ejemplo, hablando de Chipre, hay dos Chipres. Uno, el que Kofiana dijo que... a ver si se unían los dos Chipres, y la parte griega dijo que ni hablar, y la parte turca dijo que estamos de acuerdo con lo que ha dicho Kofiana. Entonces, ¿qué hizo la Unión Europea? La parte griega entra en la Unión Europea y la parte turca que se apañen como puedan. Por ejemplo. Yo pienso que Europa no es una zona geográfica, sino que es un ente que en la historia ha sido un sistema. Y hablamos de Occidente, pero también podemos hablar de Oriente Europeo. Y si quitamos a Turquía, que ha estado en la historia de Europa, desorientamos a Europa. No sé, son ideas porque podría estar hablando mucho sobre el tema. Pero, no sé, creo que si ahora está donde está, en parte, la Unión Europea ha tenido mucho que ver de que en el 2021 Turquía esté ahora con usted. ¿Cómo está? ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Carmen Uriante. Carmen, no. A lo mejor se ha interpretado que yo defendía ese planteamiento y si lo he hecho, no lo he hecho bien. Porque, como lo tengo escrito en algún lugar, parece que hay tantos avances de nuestra civilización que si lo vinculamos exclusivamente a esta misma idea de la Unión Europea monoteísta, católica y cristiana. por ejemplo. A ver, hay tantas evidencias para demostrar que no tendríamos y no seríamos lo que somos hoy si no hubiéramos sido, como dice Pedro Guerra, el gran autor, contaminados, en el mejor sentido la palabra. Y, desde luego, lo de Turquía no tiene nombre en términos de lo que es la excursión y el maltrato de lo que es el planteamiento que se hizo, la deriva del sátrapa que en este momento está en frente de Turquía de Jada donde dejaba Taturco. Recuerdo un verano cenando con Antonio Vitorino en Marguiñán, en Manzarao. Esta sí es una persona que sepa de geopolítica, yo no lo sé. Estaba cenando con él y su mujer en Cantadores, la vida de los se invitaba a un curso de verano y esa noche de un viernes, sería 17-18 de julio, hay un autogolpe de Estado de Erdogan. Autogolpe que en ese momento nadie sabemos que autogolpe. Está así, le llega al móvil esto y dice es imposible, no es un golpe de Estado, es un autogolpe porque todos los dirigentes unitares turcos están digamos formados integralmente en la OTAN y en Estados Unidos, esto lo conocería Estados Unidos, no lo hubiera autorizado y esto es un autogolpe para reprimir más desde ese ámbito. El planteamiento de las cancillerías europeas con respecto a Turquía es un planteamiento que en cierto modo tiene que ver con lo anterior. Bueno, el argumento técnico, voy a ir por el argumento técnico en primer lugar. Lo que se dijo en su momento era, para que veamos el cinismo que se ve y que estoy de acuerdo contigo, el argumento que se escribió es que de entrar Turquía en la Unión Europea saltaría por los aires la política agraria comunitaria. La PAC, que en este momento son el 37% y el presupuesto de 48.000 millones de euros al año. Estamos utilizando la PAC como si estudiamos en el año 64 o 57 pero como se gestó dos años más tarde, europeizar la PAC y vetar a Turquía por el argumento de que se llevaría todo lo que afecta a la PAC, a la política agraria comunitaria, es un argumento y por lo tanto no pasar de ahí para evaluar el resto de parámetros, es que hay temor a lo que es un lema precioso unidos en la diversidad y no nos lo creemos en ese punto desde ese ámbito. Y segundo, la diferenciación que hacías es que en cuanto a Chipre también funciona el cinismo porque efectivamente la zona turco-chiprieta y la zona greco-chiprieta oficialmente la totalidad es territorio europeo, oficialmente. Y oficialmente también la zona turco-chiprieta debiera de recibir como suelo europeo todo lo que afecta a la libre circulación de mercancías. Pero ese mismo ejemplo que Irlanda del norte ahora es ese mismo ejemplo. Es suelo irlandés pero no es soberano irlandesa por tanto no es Unión Europea por tanto está fuera del mercado hidroalmundo-aduanera por tanto no se beneficia todo el mundo. Es evidente que la actuación diplomática europea tiene diferentes vanas de priorizar. pero yo lo que diría es si en esta materia donde no hay política europea unificada la hundiera y no hubiera posibilidad de veto yo creo que sería otra cosa. Pero como para convertir una política que requiere una dignidad en una política que requiere cooperación reforzada hace falta la unanimidad no lo hacemos. Y Rusia conocerás perfectamente el peso que tiene en Malta y en Chipre. En Malta por 200.000 euros te conviertes en ciudadano maltés por tanto en ciudadano europeo. Eso es la mercantilización ya no de un sentimiento sino de la nacionalidad y todos los bancos rusos que están allá. Ya hay una geopolítica también dedicada y yo creo que las cancillerías europeas tampoco quieren pisar demasiado que sean los cambios con los que están bien. Tenemos asistentes. Gracias. Sí. Yo quería preguntar yo no soy experto en nada de esto porque soy arquitecto entonces me ha encantado tu charla pero me he perdido en algunos momentos y quería preguntarte por un tema que no sé si tiene que ver si tiene que ver creo que es la tirateral la tirateral que me parece que es el representante de las multinacionales en el mundo que algunos dicen que es el gobierno del mundo en la sombra entonces es verdad que es el gobierno del mundo en la sombra o es un cuento y por qué se oye tan poco hablar de la tirateral y no sale en los medios de comunicación ni en ningún lado y no hay muy poca gente que lo conoce. Una pregunta de primer sentido común otra vez voy a contestar ¿cómo es su nombre? ¿dónde parece? Joseba Chocerina Teníamos un catedrático en la Universidad Martín Mateo que decía que los juristas deberíamos de inventarse de ingenieros sociales un grupo de arquitectos para atender puentes y no diques que es lo que nos han hecho la función de los arquitectos ahí un escritor de Muñoz Molina enamorado de los puentes hechos por arquitectos perdón que haya entrado por ahí la tirateral yo lo que conozco la tirateral es lo leído y lo de una persona del país que ha asistido a varias que es Pedro Miguel y Zenique nuestro físico la referencia que dice que las cosas que verdaderamente mandan en el mundo no requieren de influencers ni de redes sociales ni de información la realidad es que las reuniones de los diferentes G, G8, G20 y de muchas de las reuniones de los consejos de la Unión Europea vienen precedidos por dictámenes que la hora la tirateral y tiene por tanto lo que antes en día autóritas y no potestas pero que es mucho más que autóritas porque al final es de alguna manera eso es lo que dicen quienes saben quien diagnostica el origen de los problemas para luego intentar pautar que solución se puede dar la pregunta que luego se hace todo el mundo es si eso es democrático o no pero es democrático aprobar o suspender un examen el parámetro de democracia es el que hay que evaluar para legitimar una institución un grupo de expertos elegidos densitariamente responde a un canon democrático o a un canon de eficiencia porque lo que se achaca a la tirateral es que no tiene un canon de representatividad que es bueno llaman a sabios pero Miguel ha ido se supone no solo porque se lleva muy bien con el marido de Merkel que son los dos de la misma promoción y se tratan sino porque tiene un conocimiento de un determinado ámbito ¿no? entonces ahí hay un terreno en el que se discute la legitimidad para hacer propuestas y un elemento de pragmatismo que es bueno aquí hay quienes nos pueden dar una visión muy transversal de problemas de toda la humanidad que luego se lleva a la convergencia de unos técnicos que les acaban diciendo a los políticos lo que tienen que decir en Biarritz cuando acabó hace dos años la cumbre del G8 o en otro lugar las conclusiones de las cumbres se preparan antes de las cumbres lo sabemos mucha gente porque es así cuando te piden prepara una preconcusión de este tema y tú preparas algo que se supone que es consensuado en la reunión y se está haciendo exante de la reunión pues en realidad lo que sirve es para identificar los impuls de problemas que luego van a entrar en las agendas de otros organismos en realidad el mundo funciona en buena parte con este tipo de resortes y en eso el elemento empresarial es un elemento que mueve el mundo porque es un elemento que genera sociedad que genera riqueza y que está en el centro decisional de muchos ámbitos si lo llevamos al parámetro de ausencia de legitimidad o no porque no han sido elegidos recliparíamos el modo de avanzar en el mundo sé que es un discurso un poco a contracorriente y a lo mejor polémico pero es que tiene que haber ámbitos donde el criterio para tener un fundamento para una solución pueda no venir de la democracia y la democracia puede dar origen a muchas injusticias y a muchos resultados inexactos y no por eso está simplemente legitimado por ser democrática la decisión no sé si le he respondido pero bueno sí 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 y yo creo que además necesitábamos más de este tipo de charlas yo creo que internacional normalmente lo dejamos aparte no sé por qué porque no es importante o no supera pero bueno hemos empezado la primera espero que la nueva junta ponga estas entonces dicho esto voy a las preguntas son dos dudas más eh una pregunta empiezo por la pandemia has dicho una afirmación como ha perdido entenderte que la pandemia no ha alterado mucho el tablero mundial yo creo que desde mi punto de vista yo creo que habría que considerar que sí han metido un golpe fuerte en dos aspectos concretos uno es el papel de China China en este momento es el referente mundial China dice que ha controlado la pandemia China está con el simple red con el medio de ese todo el mundo es un referente y en términos de PIB sus resultados le hagan no creo que que yo comparta ojo no confundamos aquí que yo soy el primo del señor PIN o sea que eso es un hecho y otro que yo me he quedado un poco dudando después de la intervención de Ángel también yo creo que se me pago que la Unión Europea ha hecho una cosa bien que ha sido cambiar las políticas que tomó en el 2010 ha aprendido duramente y si no que se lo pregunte en la Grecia lo que suponen las políticas de austeridad y al montón de gente que ha quedado detrás por lo menos bueno nos ha costado 10 años y una pandemia no está mal en los costes pero por otro lado la Unión Europea tiene digamos también la Descarne también lo dice bueno también tenemos unos compañeros de viaje de distinta calidad no es igualidad pero calidad me refiero a lo que todos conocemos en este caso los campeones de los revoltosos pues son un griego y colón los campeones de reglamento yo creo que hay nuestro griego también nos ocupa debiamos de repensarlo porque además ¿qué papel ocupa y con esto ciego la pregunta Europa en el intermedio China Estados Unidos tenemos que hacer todos los americanos con derecho tenemos que estar con China y me paro aquí las preguntas habría mucho más pero como más gente tiene que hacer gracias son un hilo conductor de secuencia muy interesante yo intentaba señalar por oposición a quienes opinan que el mundo ha cambiado con la pandemia que si hacemos un poquito así flashback hacia atrás ha habido dos cosas una ha habido un momento y ha superado pero que lo hubo un momento un muro de Berlín de Berlín en 1989 cuando lo ha habido una pandemia cuando no se sabía por dónde íbamos a acabar igual que cuando cayó el muro hubo seis ocho meses en el mundo que no se sabía diplomáticamente por dónde iba a terminar todo y llegó lo que llegó posteriormente y también hubo otro momento en la historia la crisis del canal de Suez por nuestra edad casi todos recordaremos un momento de debilitamiento precisamente del papel del reino unido en el mundo pero también la crisis del canal de Suez precipitó algo que venía larvado como también el fin de la supremacía hegemónica de Estados Unidos en términos geopolíticos venía de atrás y también la emergencia de China por tanto en un campo y en otro creo que lo que ha ocurrido es que luego la velocidad a la que ha transcurrido todo ha generado varias derivadas que trato de comentar y que tú planteabas de alguna manera bueno uno sobre la eficiencia de China en relación a la pandemia yo prefiero los problemas que plantea tomar decisiones en democracia y soportar esos problemas que nos está suponiendo un estrés para la sociedad pero un test para la sociedad somos más egoístas de lo que pensábamos pero a pesar de todo eso bendito problema que estamos teniendo ya lo del pasaporte COVID de las vacunas y de todos los debates que se vivían de China prefiero sacrificar en el altar de la eficiencia tener un proceso de gestación democrática de la toma de decisiones en pandemia que un criterio de eficiencia autoritaria basado en el autoritarismo me arre cuando dos gravidades no son comparables se nos enseña en derecho en física y en matemáticas que no puedes tratar de compararlas pues yo me negaría a buscar un criterio porque es una trampa como es una trampa también calificar de verdaderos estados europeos a quienes se subieron a esa mochila por puro interés históricamente como vas a desconocer a Bulgaria a Romania a las tres bálticas que luego quedaron ilumidas por la Unión Soviética pero que te digan ahora que la Unión Europea somos una potencia extranjera que les invaden llegaron en el 2004 y nos pegamos un atracón llegamos 15 y pasamos a ser 25 o 26 y luego 28 o tardizamos sacrificamos integración por ampliación y quienes fueron los responsables fundamentales de esa propuesta el Reino Unido y se salió con la suya y Estados Unidos y se salió con la suya yo no digo que no deberían entrar no me entendáis mal como con Turquía no digo que históricamente no deberían entrar pero hicieron algo al día siguiente que revelaba lo que buscaban para entrar todos ellos tuvieron que ratificar el tratado por lo que se instituía la Constitución Europea no lo sometieron al referéndum lo ratificaron su carta de entrada como la de España y Portugal en junio del 85 que se firmó en el Palacio Real firmas el tratado el tratado era la Constitución Europea cuando Francia dijo que no una semana más tarde Holanda dijo que no retiraron la firma del tratado dijeron yo no quiero eso o sea ese era el peaje que cautivamente firmaban para entrar lo que querían era el manado de los fondos europeos y no creían en el proyecto europeo y no creen en el proyecto europeo no creen en el proyecto europeo pero han entrado al club y tú no les puedes echar salvo por sanción por sanción por incumplimiento de los principios de un Estado social y democrático de derecho y Europa no se atreve a dar ese paso y tenemos un problema serio porque a su vez siguen teniendo derecho de evento y un montón de cuestiones de las que estamos hablando tenemos un problema dentro derivado del evento de gobernanza que también resolvía la Constitución por la que desgraciadamente fracasó entonces ¿cómo resolverlo? el único que habla claro es el Parlamento que es el único que no tiene capacidad de decisoria sobre este tema y una institución que no he citado antes y que está siendo la más defensora y baluarte de los principios europeos que es el Tribunal de Luxemburgo que tampoco elegimos cada juez elige a un magistrado o magistrada para formar parte de los 27 que también ¿por qué tiene que haber 27 jueces? porque somos 27 estados ese es un principio lógico y el día que seamos 35 tendrá un Consejo de Ministros de 35 como los niños en la escuela tiene que haber 6 días para todos porque si no no cae hasta que siga habiendo esto tenemos un problema derivado de esta cuestión yo creo que muy potente y muy importante el papel de Europa también Europa tiene dos almas en esta cuestión geopolítica ahora se intenta Solz en Alemania está intentando otra cosa pero digamos París es soberanía europea Alemania y Berlín es atlantismo y el resultado de esa tensión es pues que la política exterior nunca se va a europeizar y que va a resultar muy difícil avanzar desde ahí y eso implica un debilitamiento de la capacidad geopolítica de Europa la que tenemos la tenemos por diplomacia comercial y muy potente cada vez más porque somos un polo de atracción para el sudeste asiático por supuesto para Estados Unidos y nos tratan con más respeto porque cada vez estamos funcionando más como bloque cuando funcionamos integradamente somos fuertes cuando actuamos desatomizadamente no valemos y esto somos los parentes pobres y eso nos debilita a un plano y a otro en buena hora Trump mandó parar el tratado de libre comercio del TTPI porque nos hubiera supuesto yo creo una afección a los derechos de la ciudadanía y de las personas muy importantes yo creo que hay el problema de nuestra debilidad deriva de nuestra ausencia de competencia una sola pregunta ¿por qué no una Europa Estado multinacional? esa es la pregunta conclusiva o sea ¿por qué o sea ¿por qué no un Estado federal europeo? pues empecemos por recordar que la bandera y el himno y fijaros que preciosa bandera y que precioso himno tenemos comparemoslo por favor no voy a meterme en este charco pero con la Marseñesa que habla de sangre de matar por la nación Francia exigió que tres frontispicios de una democracia europea de la que podemos sentir orgullosos hasta estéticamente pero no me meto si nos gusta ver más o menos sino uno la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea dos el himno y tres la bandera van al patio de atrás donde dejamos las gotas de cuando jugamos a fútbol y no nos dejamos algo como en Navidad de sacarse el árbol de Navidad justo en aquí las gotas las pusimos en un protocolo anejo al tratado para que no pareciéramos un Estado porque porque un Estado que se precie tiene que poner en su frontispicio los derechos que defiende de su ciudadanía ¿no? y además es que la carta de derechos fundamentales es mucho mejor que la declaración porque es reciente por cierto fue Antonio Vitorino uno de los autores y le tengo especial cariño porque lo que hizo fue modernizar la declaración universal de los derechos del hombre entonces de algo de lo que te puedes sentir orgulloso ¿por qué lo echamos atrás? porque Francia dijo que eso tenía cuerpo de Estado y alma de Constitución entonces que un Estado fundador tenga celos de un proyecto del que puede emerger una democracia transnacional hace que por desgracia sea muy difícil esa conclusión pero la segunda es porque la ciudadanía como los ciudadanos y ciudadanas como estamos hoy aquí no tenemos un elemento que nos haga de fusible estoy convencido de que este discurso que podemos hacer ahora de menos Estado y más Europa en términos de lo que eso podría representar y entender que eso significa que quien quiere ver reconocida su condición de nación dentro de un Estado también tiene que ser solidario en esa revolución que tú no puedes pretender robarle al Estado lo que quiere es que Europa no te robe por decirlo en unos términos poco levantes que realmente si te crees esa idea de solidaridad eso tiene que significar otras cosas en la visión del nacionalismo también porque el nacionalismo estatal también es nuestro nacionalismo y el europeo creo que supondría una cuota de solidaridad muy potente ¿cómo llevarlo adelante? Mac Leonard decía hace poco las naciones salvarán Europa las naciones entendidas no como competidores de los estados sino las que vertebran los proyectos europeos el recordado cuerda el alcalde de Vitoria hablaba de la Europa de las ciudades porque las ciudades son un foco de ciudadanía europea convencida de lo que es vivir en realidad pero ese elemento que nos puede cautivar sentimentalmente ¿cómo somos capaces de llevarlo a la política? no tenemos capacidad de hacerlo en este momento las regiones europeas las regiones europeas las regiones europeas ya no es que sean solo el pariente pobre de la política sino que hacen excelentes informes yo he estado varias veces en el comité de las regiones excelentes que son son un instituto privilegiado de prospección hacen unos dictantes fantásticos no pintan nada ¿por qué? por ejemplo ¿por qué no empezamos por regionalizar los presupuestos europeos en lugar de estatalizarlos? ¿por qué no empezamos por desestatalizar los presupuestos europeos? y que eso nos obligue o por qué no europeizamos la política europea exigiendo que para concluir al Parlamento Europeo tengas una lista de un mínimo de seis estados no tenemos opinión pública europea porque no tenemos partidos políticos europeos porque no tenemos realidades europeas ¿quiénes son los responsables de eso? los que no quieren perder el poder que acaparan que son los estados que son los fundadores y que son no hay que olvidar la Unión Europea con todo lo que estamos comentando es un tratado internacional ni más ni menos es mucho más ¿no? para mí es es la casa común pero pero es un tratado y las regiones no pintamos nada en los tratados ¿y el Parlamento también? no el Parlamento como sabemos se montó diez años después de la construcción europea tenimos casi diez años en el Parlamento Europeo y aunque ha ido ganando en protagonismo tiene una capacidad propositiva no tiene no tiene una pulsión democrática en términos de que realmente sea un contrapeso si por contrapeso se entiende la segunda lectura de los presupuestos si por contrapeso se entiende la segunda lectura de las directivas o de los reglamentos pero de facto no tiene me gustaría poder decir lo contrario capacidad tractora para enterar el orden de las cosas y cuando se ha preparado cinco escenarios sobre el futuro de Europa el que se ha dicho literalmente que es una quimera y se ha puesto el quinto cuando debería haber sido el primero ese de una Europa federal y los dos primeros ¿sabéis cuáles eran? jibalicemos Europa y hagamos menos cosas mejor eficiencia china ocupémonos o sea volver a la EFTA ocupémonos de lo que sabemos hacer y el resto que lo hagan los estados eso es lo que quiere Polonia Hungría Rumanía pero el dinero lo quiere cobrar o sea mancomunizas unas cosas y estatalizas otras y eso se llama egoísmo no se llama de otra manera entonces ¿cómo cambiamos las reglas de juego? bastaría con que también lo hacía la Constitución Europea la reforma de los tratados no requiría unanimidad pero como ahora requiere unanimidad todos están muy cómodos en que nada cambia es pseudo movimiento parecemos que nos movemos pero volvemos al mismo sitio y la presión ciudadana que podamos hacer porque estoy convencido de que una gran mayoría estaríamos de acuerdo en este planteamiento porque creemos en esos valores de una Europa mucho más plural y diversa desde todo punto de vista no tenemos verdadera capacidad de influencia para un lugar siempre me gustaría poder decirte que pero bueno los sueños hay que perseguirlos para intentar lograrlos la utopía de ese proyecto yo he estado muchos años en el Consejo Federal Europeo del Movimiento Europeo del Consejo Vasco del Movimiento Europeo que ahora se ha hecho una preciosa monografía de Francisco Javier de la Andáurin y el Movimiento Europeo define la federalización de Europa y en el Movimiento Europeo está el Partido Popular BILU Podemos Partido Socialista PNV y todos apoyan ese planteamiento o sea es impresionante que haya una unidad de criterio en la proyección hacia Europa que se disgregan cuando entramos a la dimisión interna entonces me gustaría pensar que es factible el famoso contuberio de Juni en el que se dejó hay un movimiento recientemente en el que los partidos políticos por encima lo han lo han liberado y en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento hay una ponencia sobre el federalismo europeo muy potente muy bien trabajada que revela que la gobernanza sería factible que incluso podría o sea en realidad si creas una confederación es una federación de federaciones que es lo que se haría no desaparecería las unidades estatales y una confederación a tres ya sabemos que no ha funcionado nunca con otra gran diferencia ¿no? la cultura de creación de Estados Unidos ¿cuál fue? rompemos la diversidad y generamos la unidad y la nuestra es unidos en la diversidad que es mucho más difícil de hacer pero que si la logras tiene muchos más visos de prosperar como ya tenemos el concepto la idea y el sentimiento hacer eso politológica y jurídicamente no es difícil hace falta voluntad política y lo que se ha hecho con la pandemia es federalizar Europa respecto a lo que eso ha supuesto ¿no? pero todavía nos queda mucho tiempo yo creo para llegar a ese yo creo que hay que soñar con la paz no hay ninguna palabra ah bueno ahora voy a aprovechar yo también para lanzarla por cambiar un poco de tercio y por salir un poco de Europa no hemos comentado nada de por ejemplo América y sobre todo lo que demandan los estadounidenses su patio trasero ahí está lleno de dictaduras y las que no son dictaduras son populismos dentro de ese caos geopolítico mundial ¿qué opinión tiene de eso? ¿qué salida de eso? ¿salida Miquel? a la Europa a Europa del Sur o la Europa de América bueno primero también de eso bueno de casi nada a lo que estamos hablando pero a mí la geopolítica me apasiona por tratar de ver cómo te ayuda a relativizar los problemas locales el modelo americano de comprensión de la realidad política digamos que tiene algo que ver en las manifestaciones por supuesto por el presidente que llega pero tiene mucho que ver con la propia administración americana que en realidad antes que os lo comentaba tiene una visión finalista de la diplomacia que es la de la de la hegemónica la primera que hemos comentado es la de decir mi fortaleza deriva de hacer más débil al que está enfrente mío sea diplomáticamente sea políticamente sea militarmente o sea comercialmente si tú te planteas tu vida de esa forma a mí me da la sensación de que el éxito es un fracaso ¿no? y a la vez yo no conozco mayor mayor contradicción entre la economía de una gran parte de la ciudadanía americana y su forma de ser si se puede hablar de la forma de ser de todo un Estado pero en la idea de ser capaces de lo mejor y de lo peor la propia sociedad americana lo que representa de una desigualdad puntal desde todo punto de vista y de un tratamiento finalista es las diferentes vanas de vivir en lo que es la evaluación de un Estado y de los cánones de cumplimiento de principios democráticos para ser susceptibles de ayudas o para ser generador de vetos o sea es un planteamiento tan tan del medioevo tan del momento de la deslumbración del imperio romano que a mí me parece triste pero el reproche no debería hacerse solo a Estados Unidos sino otra vez a las organizaciones institucionales internacionales que posibilitan que realmente esa arbitrariedad no discrecionalidad arbitrariedad en la forma de entender esa división tenga las derivadas que tiene esa es la prueba evidente de que el multilateralismo nunca realmente ha permitido superar problemas de esta altura y resulta muy difícil alterar ese parámetro entonces creo que el viraje de Biden ahora con un discurso mucho más clásico hacia adentro anclado en unos valores muy distintos a los de Trump hacia afuera no va a variar demasiado hacia afuera no va a haber un gran cambio en esa vertiente por parte de Estados Unidos tristemente pero es así claro Europa como ahora somos más fuertes por eso Trump tampoco amagó pero si recordáis no puso las sanciones que realmente nos dijo que nos iba a poner con una serie de baterías esa es la forma de demostrar que esta unión nuestra hace que seamos respetados al menos desde ese punto de vista lo que ahora debiéramos de conseguir porque eso es lo que da reputación en el mundo es que la dimensión geopolítica europea no fueran 27 voces disonantes sino una única voz eso es imposible porque requiere unanimidad y nunca se nos vamos a poner de acuerdo pero creo que esa sería la capacidad de proponer un modo alternativo de gestión de los problemas mundiales podría haber un poco por estar examinando yo quería dos dos asuntos un primer asunto un poco el tema estratégico que la Unión Europea ha empezado a discutir que se llama la brújula la brújula estratégica que parece que incorpora unos aspectos nuevos sobre todo en el lado de la seguridad y en el lado de la defensa europea que siempre se han considerado como muy dependientes de los Estados Unidos y de la OTAN y bueno esto es un proceso que parece que se inicia ahora que va a durar dos años para definir lo que va a ser una estrategia y un compás que llaman ellos del futuro dentro de lo que están hablando se incorporan cuestiones de la post pandemia precisamente cuestiones que no están incorporadas en las estrategias de cada uno de los Estados que son anteriores todos a la pandemia y bueno parece que ahí se puede derivar una posición más firme y más competente en el terreno mundial precisamente en esto que estabas diciendo de que Europa tuviera una voz en los asuntos internacionales y tuviera un peso entre Estados Unidos y China va a durar bastante tiempo parece la comprobación de esta posición pero bueno ya hay algunos adelantos que siempre son los más que salen en la presa pues es que la unidad de acción inmediata de 5.000 soldados y no sé pero hay otros aspectos más de fondo que entiendo yo que van relacionados pues con con temas que nos interesan mucho como es el tema de la de la ciberseguridad o de la seguridad informática o digital de la inteligencia artificial etcétera y el tema de la manipulación de la opinión pública que es un ataque a la democracia importante que va a unesco y ha hecho una declaración alertando sobre los peligros de esto recientemente esto que llaman las situaciones híbridas porque se inventan unas palabras que son bastante curiosas o alejadas de lo que es la guerra convencional parece ser que las guerras convencionales van a desaparecer que están hablando de estas otras guerras y del espacio y del espacio esto parece que es algo nuevo y algo más más operativo y más interesante sobre problemas que nos están afectando los ciudadanos y luego otra cuestión un poco bajando al terreno concreto nuestro que claro siendo dos millones tres millones de habitantes como somos en el Cádiz pues parece que hablar siempre de estos temas pues no tengo nada que decir o nada que hacer parece que estos asuntos de debate no te las era multilateral bueno yo creo que lo de la multilateral no me lo creo entre paréntesis creo que es más antiguo que el H. también decían que el Club de Roma era una multilateral y el Club de Roma nunca sido más que un grupo de gente de buena voluntad que ha hecho lo que ha podido y que bueno pues ha tenido mucha influencia como estamos viendo ahora en todo el tema del medio ambiente entre el tema y todo el tema y no hemos sido ninguna primateral pero a base de 50 años y nosotros de 25 años hemos conseguido que se levantan unos temas que apretan a la humanidad en su conjunto ¿no? y esto me posiciona por eso me parece a mí que hay que defender la posición de los pequeños y los no demasiado poderosos también y en nuestro caso en Euskadi pues no somos poderosos no tenemos el ejército y nos interesa a que pagamos el 6% del ejército del Estado que no es poco dinero pero sí creo que debemos de tener una posición geopolítica del mundo o sea ¿dónde nos situamos? ¿dónde estamos? yo acabo de ver la estrategia del gobierno vasco respecto a los temas del vasco un fin que se llama gobierno vasco y bueno pues el diagnóstico que se hace en esa estrategia no tiene nada que ver luego con las medidas que se toman las medidas son muy interesantes pero el diagnóstico me parece que es un diagnóstico de alguien que no se siente agente del mundo el diagnóstico que hay que hacer desde una posición no desde un espectador que mira el mundo y dice las cosas que pasan sino de alguien que es agente que está haciendo cosas y nosotros no nos ponemos de agente nuestro país todavía no tiene una mentalidad que es alguien que no somos muy poco somos el 0,5% todavía europea pero sin embargo somos una región en España tan competitiva como la más importante que es la de Madrid por lo tanto somos algo yo creo que esto es un defecto que tenemos los vascos en este siglo que no hemos sido así en otras épocas de nuestra vida que hemos tenido objetivos muy claros y muy concretos y que falta que en nuestras instituciones empujemos a nuestras instituciones para que empujen un poco de vergüenza y se definan un poco en estos temas Yo creo que nos daría para otra comida los dos temas o dos comidas pero yo trato de responder sin cárcelos primero me ha servido tu reflexión sobre la autonomía estratégica para comentaros algo de lo que nadie habla como tampoco hablo hay cosas en la Unión Europea muy llamativas que revelan que hay alguna mano que mece alguna cuna de manera interesante fijaros cuando hace unos años en la anterior crisis se impuso y se reformó hasta la Constitución Española recordar las exigencias de déficit si vais al Tratado de Lisboa no se tocó el Tratado de Lisboa y se tocaron competencias a las instituciones europeas que no estaban en el Tratado ¿por qué no se modificó el Tratado? porque los ingleses dijeron que no que ellos no entraban en la carrera de déficit que no estaban por esa idea entonces hicimos trampas al solitario no modificamos el Tratado y dimos competencias a las instituciones que no tenían competencias sancionadoras y nosotros modificamos la Constitución Española bajo la exigencia de una norma que era ilegal la autonomía estratégica ocurre lo mismo no existe competencia en la Unión Europea para lo que se persigue hacia la hora y hemos empezado por construir el proyecto y decir si sale adelante ya veremos como lo resolvemos ahora no están los ingleses pero están algunos estados que pueden decir que no o que nos pueden pedir un peaje muy alto o llevar adelante políticas en esta cuestión el elemento más relevante el elefante que está ahí dentro del armario que igual sale es la política de defensa europea que no está prevista tal cual en el Tratado de Lisboa por lo tanto si la quieres llevar adelante tendrá que ser otro tratado distinto como el Euráton en política atómica que no está ahí que está en vigor está en vigor desde el 57 y la hemos ido manteniendo es decir que probablemente hagamos a lo mejor un bis de tratado no sé si con todos o otra vez con cooperación reforzada pero hacia Rusia hacia la OTAN y hacia Estados Unidos estamos diciendo que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer todos los estados y para eso hay que modificar entonces ¿hay alguien? fíjate ¿hay playa de dejunistas en la Unión Europea? nadie dice esto como en principio desnudo nadie dice que va desnudo y todos bebemos pues nadie nadie habla de esto y no hay ningún documento oficial que hable de esto la autonomía estratégica que en el día a día nos interesa es una política industrial europea esa es una ignorar la dependencia la dimensión digital con respecto a su anestesiático y recuperar soberanía digital en ese terreno y todo lo que intentaba comentar antes de cambiar el concepto de cadena de suministro de abastecimiento porque creo que que ahí hay una mentalidad y ahí sí que la pandemia ha marcado una pauta diferente y creo que ahí tiene que haber una europeización en esa diversión de autonomía estratégica en la otra por completar lo que decías en lo que estoy de acuerdo ahí hay un debate que es jurídico pero que no solo es jurídico porque basta que un estado levante el dedo y diga ¿a dónde vamos? y esto no lo podemos hacer entonces bueno veremos esa pateta y en la otra cuestión yo creo que buscáis una población somos una población abrumadoramente europeísta hemos visto en Europa bueno en general lo que supuso la oposición de lo que representaba el franquismo una vez que ibas a Viaritz y podías ver una película me acuerdo en un octavo de GB que nos fuimos con el profesor de francés don Ángel Cendreros y nos llevaba a ver una película y necesitaba esa autorización paterna para pasar a otro lado nos fuimos en un autobús o sea hay un punto épico en relación a lo que se supuso que todavía está en el subconsciente también creo que con todo lo que hemos vivido en este país Europa nos da muchas lecciones de lo que es no mirarte solo a lo obligo y tener una misión mucho más abierta y mucho más humanista del concepto de la sociedad que no está reñido con se tener es que la gran ventaja del proyecto europeo es que mi identidad mi sueño no es tu pesadilla no tiene que serlo porque no te voy a pisar nunca y entonces pero tercero yo creo que ningún gobierno vasco desde que tenemos gobierno vasco ha sabido exactamente qué hacer con la política este año y fíjate que en la ley de tratados internacionales la disposición adicional primera y los derechos históricos ha dado como para que podemos ratificar tratados no normativos hemos firmado un tratado internacional no pero no hemos hecho un tratado por ejemplo de pesca que lo podemos hacer y no digo desde una visión nacionalista o no nacionalista no hemos explorado eso yo ahora a un doctorado que confío que haga una muy buena tesis sobre sobre la diplomacia comercial y sobre lo que ha sido hacia atrás el papel vasco en la diplomacia que en todo lo que fue la segunda guerra mundial ha habido elementos importantes en Naciones Unidas en lo que fue el propio desenvolvimiento de la guerra civil el papel de Irujo fue fundamental también en un plano internacional para proteger a la república y a la vez ser humanista y condenar la quema de conventos y el asesinato de religiosos o sea que ahí hay unos valores que igual no tenemos presente pero donde quería llegar es a que nuestra política diplomática tiene que ser Portugal un pequeño estado en el mundo que tiene la mayor capacidad de diplomacia que he visto nunca en Europa también es consciente de lo pequeño que es y sabe como lograr mover sus peones no frente a nadie la diáspora vasca tendría una capacidad no equiparable a la irlandesa pero podría tener un peso potente y la diplomacia comercial soft la nuestra que somos un buen partner en un montón de somos protestantes cumplimos la norma cumplimos en general bien esa vertiente ese prestigio existente en la dimensión política está infrautilizado y en el comienzo de la pandemia también no utilizamos la herramienta industrial como una manera de hacer política en la dimensión internacional política como caja de herramientas que además acaba teniendo una repercusión positiva reputacional en tu en nuestro caso me gustaría no contar pero yo creo que el tema está demasiado condicionado políticamente habría que lograr habría que lograr que esto que estamos comentando no fuera la de una parte de una tribu del país sino que fuera que a todo el país nos interesa que esto se haga así porque nos refuerza y para eso tienes que tejer consensos no basta la Secretaría de Acción Exterior en ningún de opinión que es una persona que trabaja muy bien y es aeróbica no para de trabajar la Secretaría General de esa materia pero creo que falta política con mayúsculas de cara a todos no basta la oficina en Bruselas que es muy ágil es un elemento logístico importante pero habría que hacer otra cosa y nosotros que sabemos hacer sabemos ir al mundo y responder y eso es el valor reputacional ese es el intangible más importante que tenemos las personas las empresas y los países la bandera me parece bien quiero que se respete la mía como he de respetar las demás pero no me parece lo más relevante lo primero que habría que preguntar es qué tipo de diplomacia y para qué y dónde porque no acabo de entender dónde tenemos con lo caras que son mantener las delegaciones diplomáticas no entiendo no entiendo geopolíticamente por qué las tenemos donde están porque eso es otro debate o sea que creo que hace falta una política con mayúsculas sobre eso que sea una cuestión en Madrid diríamos de Estado pues aquí tendría que ser una cuestión de país porque personas para poder nacer tenemos de sobra para hacer un buen trabajo pero no mirando el color político que tienen sino el rendimiento que pueden dar para el país por eso digo que daría para otra economía creo yo pero el planteamiento es muy interesante no sé si nos queda alguna otra pregunta en el tintero me parece que no hemos hecho más de una hora de debate que hemos escribido bien decía decía Estefan Soy en su obra autobiográfica en el mundo de ayer que por cierto se titulaba Memorias de un Europeo al final de esa autobiografía decía que todas somos hijas de la luz y que solo el que ha conocido la luz y las cimedras ha vivido de verdad claro nos están tocando vivir de verdad nos estamos conociendo lo uno y lo otro y yo creo que nos ha dado un buen repaso de cuál es la problemática mundial y bueno por dónde van un poco un poco conocidos y por eso te lo agradecemos en el alma os recuerdo a todos también que tenéis ahí el libro para el que quiera llevar de recuerdo y ya en estas fechas os deseamos a todos feliz navidad que tenéis un próximo año nuevo el cabón sobre un flag que está un cero arriba y ya en este caso y ya en este caso es todo un poco y ya en este caso saludo a todos aplausos y ya en este caso